Vale la pena esperar en Dios, dale un aplauso con todo tu corazón Al Rey, al Rey, al Rey, al Rey, al Rey Esa es la gente del boquerón que sabe pedir fuerzas esta tarde Vamos que se oigan las manos, los que esperan en Jehová Vamos a leer, nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Diga espero en ti Señor, los que esperan en Jehová Para allí, los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Los que esperan en Jehová Alguien quiere fuerza Juan, las águilas alzarán Con el poder de Cristo el Rey Fuentes alas para volar Y los que esperan en Jehová Al Rey, al Rey Cácerte a mi hija, que te le dios te amé Que te besote, que más, y como te le dios te amé Y los que esperan en Jehová Y los que esperan en Jehová Nuevas fuerzas poseerán Caminando sin descansar Caminando sin descansar Y los que esperan en Jehová Levanta su voz en el coro Vámonos Juan, las águilas alzarán Eso es, Chetrolachi Con el poder de Cristo el Rey Fuentes alas para volar Y los que esperan Jehová Te amo, ey, te amo Te amo, mi amor Te amo, mi amor Te amo, mi amor No me dejes, no me dejes papá No me dejes Vamos apláudele al Espíritu Santo Vamos apláudele Vamos cierra tus ojos y apláudele Es necesario que adores en espíritu Porque a eso busca el Señor Dice su palabra Gente que adora en espíritu y en verdad ¿Dónde está la gente que adora? Apláudele, apláudele, apláudele Ah Espíritu Santo Dame más En Ti Señor Dame más En Ti Señor Jóvenes que se sienten sin fuerzas Reciban fuerzas Señoritas que se sienten sin fuerzas Reciban fuerzas A veces cana intentar canar O presencia de Dios Pero canate A veces cana intentar canar O presencia de Dios Pero canate A veces ya casi Con la cana Pero con el Espíritu Santo Los problemas a veces apagan El fuego de Dios Cuando le damos lugar Por eso dijo Jesús Tengan cuidado Porque hay alguien Que solo viene a hurtar Matar y destruir Pero el dice Mas yo vengo a darles vida Dice Dios Cuantas personas Que llevan años en el Evangelio Y no sienten aún La gloria de Dios Es que no se trata De años Se trata como dice el Señor Acercaos a mí Y yo me acerco a vosotros Hermana que estás en este lugar Quizás ya llevas tiempo Sin sentir la gloria de Dios El Señor El Señor te habla esta tarde Y te dice Recuerda por tanto De donde has caído Dice Dios Y que te dice el hijo Locchar Dios Regresa a mí Regresa a mí Dice Dios Arrepiéntate Porque si no vendré sobre ti Dice el Espíritu Santo Y quitaré tu candelero De su lugar Oh Eso es Levántate vos Donde están los agradecidos Levante sus manos Ahí los agradecidos Donde están los agradecidos Levanta sus manos Levanta sus manos Y diga Gracias Señor Dios Chapeca Chapeca El Espíritu Santo Por eso vengo A cantarte una alabanza Por eso mi alabanza Es para ti papito No le encantaría A nadie más No adoraría A nadie más Reciba este canto De gratitud De gratitud Que te damos Dele un aplauso De gratitud A papá Vamos a aplauderle De gracia De gracia De gracia Levanta su voz Levanta su voz Como levanta su canto De gracia Un canto de gratitud Por eso mi alabanza su voz 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 De gracia De gracia De gracia Te alabanza su voz De gracia De gracia De gracia De gracia De gracia Y canta Canta eso Espíritu Santo ¿Cuántos quieren la ayuda de Él? Ayúdame, ayúdame, ayúdame ¿Cuántos quieren ayuda del Espíritu Santo? Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Y cada día más Yo quiero más poder Vamos Diego, cántalo Levanta tu voz Y cada día más Yo quiero más poder Yo quiero más poder Yo quiero más poder Que lo oiga el diablo que estamos en victoria Una vez más, dígalo Que en Kikikotí Y Kikikotí Ya no es madre a tu voz Ya no es madre a tu voz Vamos Te adoramos Señor, te exaltamos Gracias Padre, gracias Hijo Canta conmigo, diga Solo Jesús tiene poder Tiene poder para sanar 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 ¿Cuántos dicen gloria a Dios con todo su corazón? No, 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 levante sus dos manos y diga gloria a Dios con todo su corazón Ay Dios hermanos ¿Por qué no hay presencia de Dios en este lugar? ¿Por qué no hay presencia de Dios en este lugar? ¿Por qué no hay presencia de Dios en este lugar? ¿Por qué no hay presencia de Dios en este lugar? No podemos estar sin su presencia Levante sus manos y diga quiero más de tu presencia Quiero más de tu amor, quiero más de ti Señor Más y más y más, eso es Chajalachi Más y más y más y más y más de ti Amos Espíritu Santo sacuda este lugar en el nombre del sol Sacuda este lugar con tu presencia Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de ti Señor yo quiero más de tu presencia Señor yo quiero más de ti Y tú eres la vida Y yo el Papa no Y tú eres la vida Y tú el pago azul Separado de ti Separado de ti Señor No tengo vida ¿Cuántos creen que sin Dios no somos nada? Digan amén No lo escucho ¿Dónde está el boquerón? ¿Dónde están los que creen que sin Él no somos nada? Digan amén Los que creen que sin Dios no somos nada Levánteme las dos manos arriba Le da un aplauso a Dios arriba de la cabeza Vamos, apláudele al rey Alguien tiene que adorar al pal Y al saltar su nombre Señor, yo quiero más de ti Señor, yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de ti Dicen, yo quiero más de tu presencia Señor, yo quiero más de tu presencia Oh, 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 oh Y yo el papá no, separado de ti Señor, separado de ti Señor, no tengo vida Gracias papá por tu amor Señor yo te amo, Señor yo te adoro Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma adela, agradarte Mi primer amor, eres tú Jesús Mi alma adela, agradarte Quiero ser fiel a mi Señor Si se lo sabes, quiero ser todo lo que esperas de mi Quiero ser fiel a mi Señor Quiero ser fiel a mi Señor Quiero ser fiel a mi Señor No amarte, no amarte, no amarte Quiero ser fiel a mi Señor Quiero ser fiel a mi Señor Te amamos Espíritu Santo Te adoramos ¡Risas! Oh, 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 oh Oh, 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 oh A ver levante la mano sobre la cabeza flagosriando, arriba, la mano, arriba, la mano Así, oh, 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 oh Sí, oh, 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 oh Un aplauso a Cristo Puedes sentarse hermano Quisiera bendecir la vida A los patrocinadores de los ungidos de Cristo Hemos cantado nosotros con todo el corazón Hermano Miguel Tecún Tecún Mano Leonardo Zavala Macario Mano Félix Zavala Macario Mano Moisés Tecún Tecún Nicolás Morales Coj Mano Julio Tecún Paul Tomás Tol Chitik Mano José Velázquez Ventura Manuel Huarcas Zavala Mano Manuel Huarcas Zavala Yo quisiera que me ayudaran a darle un aplauso a ellos y decirles Dios los bendiga Muchas gracias por habernos invitado No sé dónde nos están viendo acá No sé en qué cámara pero Dios los bendiga A los que están transmitiendo también Mano Sebastián A los hermanos de Radio Vida TV Dios los bendiga A Voces Unidas Hermano Agustín Allá atrás está Dios los bendiga Estamos disfrutando de un tiempo especial Hermano Estoy tomándome el tiempo Porque solo vamos a cantar tres Porque la hora ya se fue Pero Véngase temprano en la noche Vamos a seguir cantando Hermano A los A los grandes amigos Y Y ministros del Señor A los seguidores de Jesús Dios los bendiga A los hermanos Hermano Kervi Pedrano Ayer estábamos por Alaska Y hoy nuevamente estamos acá A quienes más Quien más tengo que saludar A los cantantes Hermano Alex A todos hermanos Muchas gracias por invitarnos De nuevo al Pastor Manuel Zavala Dios los bendiga Quisiera yo que le diéramos un aplauso A los jóvenes que están de aniversario Los llamamos por Cristo Los llamamos por Cristo Dicen amén Vamos a seguir disfrutando Dios los bendiga Muchas gracias por el privilegio